Yo quiero saber dónde están los higües Con las manos arriba y dicen Quiero saber dónde están los bellacos Quiero saber dónde están los bellacos Bellacos Ya la mano arriba y dicen Los verdaderos rompen discos Teca, 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 teca Páralos Páralos Con las manos arriba y dicen Quiero saber dónde están los bellacos Quiero saber dónde están los bellacos 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 Oh yeah Bellacos Tepes Llantos Mandala Bellacos 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 El Quiero saber tenerlo, que llanto Que llanto Que llanto Que llanto Que llanto Que llanto